Quiero recordar el último guateque que entre sombras se me pierde y casi deja de sonar Volveré a cantar las viejas melodías Volverán aquellos días cuando comenzaba mal Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo Si yo tuviera una escoba 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 ¿Cuántas cosas parecería? Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer No podré olvidar las tardes del domingo Escuchando aquellos discos que no dejan de sonar Yo sé que me vas a cantar La, 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 la De tu red no puedo escapar porque en el fondo quiero estar Yo te quiero Yo te quiero Y eso Yo te quiero Yo te quiero Unigran de nostalgia Los oídos Pretendiendo devolverme Juventud Y sintiendo aquellos besos Atrevidos que robábamos bailando a media luz. Me gusta recortar el último guanteje, que entre sombras se me pierden, casi deja de sonar. ¡Gracias por ver el video! Mejor era cuando decías que también me querías, ahora todo pasó. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora veo que no. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba mal. Quiero recortar el último guanteje, que en las sombras se me pierden, casi deja de sonar. Quiero recortar el último guanteje, que en las sombras se me pierden, casi deja de sonar. ¡Gracias por ver el video!